Y nunca había venido a una convención y veo que están impresionantemente organizados, me encantó todo, como lo pusieron con tanto amor, con tanto cuidado, y pues no he tenido todavía la oportunidad de convivir con ustedes, pero pues empieza aquí la aventura. Bienvenida pues con ustedes aquí en Imagina, Marisa de Lidl. Gracias. Muchas, muchas gracias. Pues vamos a empezar con ese tema que marcó la infancia de muchos, el tema que me caracteriza, antes que todos, luz del luna. Se vale cantar, se vale bailar. Con mucho cariño para todos ustedes. Oaxaca. Perdónas ni, no puedo ser sincera, solo en tus sueños te lo confieso, mis pensamientos giran en mi mente, por todo el circuito me causarán. Ahora mismo aquí quisiera verte, pensé llorar esa luz de luna, la luz de luna no me deja hablar de él, quiero saber qué debo hacer. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!